¡Ey! ¡Qué tal, chavales! Estamos aquí en una League Duel y vamos a ir con... Jumbach, empecé un poco tarde, ¿eh? Porque no he abierto el puto programa, pero creo que me da tiempo bien. Uy, se, casi la lié, espérate. Vamos a pillarnos un Bluestone y un Meditation, por ejemplo, por ahora. No sé si lo he hecho bien. Pero, bueno, no tiene que decir. Voy a subirme el 2. Y el salto. A ver, voy a intentar limpiar rápido con el Bluestone. No sé cómo andaré. Me cago en la puta con el puto punk de todo. Te lo limpiará muy, muy rápido. Y yo no quiero comerme poke de más. Sí, ¿qué pasa? No sé si saltarle. Ahora mismo no tengo ninguna posibilidad de matarlo al tío este. Si no tengo ulti es que va a ser... No sé, imposible o casi imposible. Bueno. Coño, no les doy los putos básicos. Me he llevado ese también. Perfecto. Vale, bueno. Me está pokeando. He perdido algún que otro minion. Pero más o menos le estoy aguantando bien. Es nivel 5 el tío. La puta. Vale, le he pokeado bien. Puedo meterle ahora. It. Ahora que salgo de aquí. Perfecto. Oh, shit. Ha estado cerca eso. Me cago en la puta. Vale. Bueno, le he forzado la... La ulti y bits. Así que ahora estoy bastante bien. Para intentar matarlo. No creo que lo mate. No creo que lo mate ni de coña. Voy a intentar pillarle aunque sea. Está haciéndolo aún. No me jodas que se va a escapar. Tomar por cudo. Coño. Si llegué a escapar ahí me cago en la puta, tío. Vale, bueno. De hecho viene a pasar de la línea y... A por el directo. Se ha hecho el red, pero bueno. Me lo he cargado así que está. Y ahora... Cuando vuelva yo debería tener... Voy a tener la ulti. Él no debería tener bits. Que voy a pillar. No sé si es el breastplate o qué coño. Igual un... Icheibal también yo. La cosa es que en estos 1 vs 1. Cuando es físico contra físico. Si no llevas el puto Icheibal. Está sin desventaja. Pero es que... El Icheibal tampoco lo voy a aprovechar tanto con Jumbass. Como con... Un Anur, por ejemplo. Lo va a aprovechar muchísimo más. Así que... No sé. No sé. ¿Qué haré? No sé si lanzarme a por él directo. Coño. El puto 3. Vamos a ver. ¿Qué haré? Station, please. Vale. Ha tirado la ulti bien. Así que bueno. He perdido la oportunidad de matarlo ahí. Lo he hecho mal. Casi me muero yo, de hecho. No me voy a ir yo. Perfecto. El sapirao. Así que... Yo qué sé. Vamos a limpiar aquí. Vale. Vaqueo. Esto no me llega, me cae de puta. No sé por qué pensaba que eran mil. Nivel 7 y nivel 8. Me saca bastante. Pero básicamente es el puto push. Que no puedo ganarle yo eso. Me he hecho la face blue, sí. Estoy por encima de Noro, pero el nivel me saca. No sé cuánto le quedará. Voy a pegarle. No estoy seguro de si vaquear o no. Por el maldito red. No sé cuánto le quedará. No me he fijado en el tiempo. Agarra de nuevo. Ok. Bueno, estoy metiendo bastante presión. No está mal. Igual podría intentar pillarle con la ulti otra vez. Aunque sea para forzarle el bits de nuevo. Porque él... Tiene bits ahora mismo. Ok. Joder, colega. Si me meto ahora para intentar ultiarle... Es muy probable... Lo he hecho mal aquí. Oh, la puta. Tenía el meditation. No, no podía haberlo matado. Oh... Qué... Qué cagada. Por Dios. Si hubiera tirado el puto meditation... Lo podía haber matado. El tío aún así ha reaccionado muy, muy rápido a... A mi ulti. Porque me he tirado el teleport y la ulti. Y el tío... Ha reaccionado muy rápido. ¿Ha tirado bits y después ulti y no me he enterado yo? O no sé qué ha pasado. O simplemente ha reaccionado rápido. Que también puede ser. Pero bueno. Ha salido bastante rápido eso. Es que me puedo quedar de una manera que no es normal. De verdad. Joder. Joder. Parece que el tío no está poniendo. O que ha pensado que iba a invadirle... El suyo. Yo qué sé. Vale. El tío no está aquí. Es que sí va. Que voy a perder demasiado ahí. Estoy yendo a por crítico. No sé si es la mejor opción. No lo sé. Estaba pensando en el Ichaival. Pero es que el Ichaival no creo que... Me sirva con Jumbal. Sí, le quitaré el... El power. Pero no voy a pegar suficientes básicos como para aprovecharlo bien. Luego igual sí. Porque cuando él pillar defensa y estaremos pegando más básicos. Y no lo mataré de un combo. Pero... Piaré penetración después de esto. ¡Oh, shit! No le da. Es que es bastante perecible mi puto salto y... Es difícil que falle el puto impale, tío. O sea, si salto seguramente me come un impale 100%. Es como el salto de Nath. Es muy easy. Lo bueno es que... Por lo menos no puede... Vale, ahora sí. Vale, bitch. Es que aguanta mucho, tío. Ya tiene def... Me cago en la puta. El Nemean tiene ya sus muertos. Creo que antes de terminarme el crítico voy a ir a por penetración. Sí. Voy a vender esta mierda. Voy a pillarme esto. Bueno, incluso un Brawlers me habría venido bien para su live steal después. No, pues... Bueno. Me va a costar muchísimo, pero muchísimo matarlo con eso. Una EC con defensa, siendo yo Jumpats. Muy, muy complicado. Pero bueno. Ya tengo para el Titans. Voy a vaquear. Voy a pillármelo. Y debería estar mejor. El tío ha tirado beats. Así que... Puedo intentar hacer algo. Aunque lo suyo sería pokearle igual un poco primero y después pegarle. Es que el tío me reviente teniendo yo defensa. Él tiene defensa, en cambio yo no le puedo reír. Ahora que tengo penetración... Pues igual estamos medio igualados. Porque tienes un pasivo y todo eso, ¿no? Pero no. No es suficiente. El tío está haciéndolo. La puta, tío. A ver, no tiene salto. No tiene beats. Voy a intentar pegarle aquí. Vamos, por favor. Bien. Lo he matado. Dios, no me lo esperaba. Pensaba que iba a tirar la ulti o algo. Pero no. Esta vez lo ha aguantado. Básicamente porque yo también he intentado aguantar la ulti un poco. Y he visto que no tiro la ulti, pues se la tiro. Más o menos estaba pensando en intentar aguantar su ulti con el Meditation. No sé si puedo tirar esto. Vamos. Sí, creo que sí. Bueno, al final no ha tirado la ulti, así que perfecto. Y ha muerto. Pero... Lo que cuesta bajarlo, tío. Se ha tenido que comer la ulti entera contra un puto muro para poder hacerle algo, tío. Bueno. Deathbringer. Deathbringer debería darme mucho, mucho daño. Ahora, no estoy seguro que hay coño pillarme de segundo. Puedo pillarme igual... ¿Una X? ¿Una Slow? Todavía no voy a pillarme nada. El tío tiene Sprint, así que Slow no voy a pillarme. Seguramente una X. Por si salto y el tío tiene la ulti me la tira para evitar su daño, básicamente, ¿no? Cuando él tira la ulti para evitar mi ulti... Ay, por Dios. Básicamente, en ese momento me como su ulti entera, porque le salto y no tengo nada más. En cambio, si tuviera la X, pues bueno, puedo evitar ese daño y después tirar la ulti. Podría estar bien eso. Creo que se lo caeré. Por ahora quiero intentar no perder demasiado. Voy a vaquear. Y... ¿Qué puedo pillar? Defensa. Más daño. Primero pillamos el Aegis. Se me ha olvidado pillarme algún ward que siempre me hacen un puto Fire, tío. ¿Puedo pillarme más defensa? ¿Podré pillarme igual un Midgardian? Midgardian puede estar de puta madre. Un Emean como él. Tira doble defensa. Y... Ha muerto el puto bitch. Ok, ha saltado. Ok, ahí está la ulti. Tiro el Meditation. Cierto. No tengo salto aún. Voy a forzarle el bitch, aunque sea. Ahí está el bitch. Yo me piro de aquí. Se me iba a escapar, así que bueno. Aunque sale forzado el bitch, no iba a matarlo incluso si no hubiera tirado bitch. Vale. El tío está bastante low. Lo único... Yo no tengo ulti. Y el rojo va a ser peligroso. Pero me parece que se va, así que me lo hago yo. Vale. Esto para mí... Tengo salto, así que estoy bien. También tengo el Meditation y él no lo tiene. Uy, shit. Puedo intentar saltar... La cosa es que si me mete un... Un impale o algo así me va a reventar la cara. Pero bueno, tengo eso ahí. Puedo estar beatándolo un poquillo con el Meditation. Y si se flipa, pues lanzarme a por él y yo qué sé. Es que el tío se está curando bien. Lo bueno es que tengo ulti dentro de poco. Vale, he metido bien el Meditation. Vamos. Vamos. Bien. Ha estado justo eso. Me lo ha jugado mucho. Pero ha muerto. Ha muerto. He esquivado bien algunos golpes de la ulti y no me ha matado. Y a la mierda el puto Anur. Coño. Vale. Vamos a hacer lo que he dicho. Vamos a pillarnos... No sé, es que el Nemean... O pillarme... Incluso una Witchblade. El ataque espino lo voy a aprovechar tanto con Humbats. Creo que un Midgardian me vendrá mejor. Vamos a probar el Midgardian. Midgardian, un par de wards. Y de último... El tío aún no tiene Lifesteal. Pero seguramente se pillará algo de Lifesteal. Debería pillarse algo de Lifesteal. La cosa es... Si se pilla a la Vista y me vendría muy bien un Brawlers. Si se pilla... Si no se lo pilla me podría venir mejor un Malice. No estoy seguro. Voy a enchufar esta mierda. No sé qué es lo que podría hacer, sinceramente. Pero bueno. No voy a pillarme esto. Ya tengo Full cooldown ahí el mana. Pues tampoco... O sea, no tengo Full cooldown, pero... Voy más o menos bien. Lo que pienso no voy a ir Full cooldown. Podría pillarme... No he llegado, tío. Corre mucho el cabrón. El tío ya me... Ahora, ya tiene Lifesteal. Necesito el Brawlers. Lo necesito. Me tiro por... Ay, por Dios, si me hacen Body Block. Bueno, pues el rojo es para él. Los putos míos se me ponen en el puto Medi y me quedo ahí... Sin poder hacer una puta mierda, tío. Bueno, pues nada. Ya me voy. Voy a vaquear. Vamos a pillarnos esto. Es que si no, el Lifesteal me es la cura. Va a ser demasiado. Lo malo, que ahora va a tener el puto Red. Y con el Red no voy a poder pelarle ni de coña. O sea, yo estoy teniendo problemas. Yendo yo bien con el Red... Con el Red va a ser casi imposible. Estoy ya haciéndolo bien. Estoy haciéndolo de puta madre, pero... No es suficiente. El tío me aguanta mucho. Pero con el Lifesteal va a ser todavía mucho peor. Voy a limpiar esto. ¿El tío se va? El tío se vira. Bueno, pues voy a vaquear yo por el Brawlers. Y voy a intentar... Guardar bien el Fire. Que no se lo haga él. Y yo que sé. Igual en algún bug como el de ahora. Que no sé por qué ha vaqueado. Puedo intentar... Llevarme algo. El Beach creo que aún no lo tiene. No, el Beach no debe... Se está yendo directo al... Como al Fire, ¿no? Se ha metido por aquí y... Ah, vale. Habrá ido como a defenderlo. Vale, sí, sí. Iba a defenderlo o algo así. Es posible que ahora... Venga o no sé. Es que pegarle... Bastante arriesgado, tío. Con el Nemean me habría venido mejor. Creo que me cambié el eso a Nemean. Y ya está. Vale, le estoy poqueando mucho. Vale, ha fallado el impable. Joder, colega, ¿eh? Tiro el Aigis. La ulti de mierda, coño. Joder. Tiro Meditation. Joder. Nah, estoy muerto. ¡Por Dios! No me salía la ulti y luego lo otro. ¡Qué puta mierda, tío! Estaba muerto, estaba muerto. Lo he hecho muy bien, tío. Menos al puto final. Que no he tirado bien la ulti. Ha saltado. Y por alguna razón es como que estaba como... Entre el pilar y en la ulti. No podía tirarla, no sé. Ajuste Zamencull. Es que no podía ser mucho. O sea, hay que meter el Fénix ahora, ¿sabes? Zamencull de puta madre. Ah, casi... Bueno, no. Me lo tira, me lo tira. Bueno, espérate, ¿no? A veces. A veces. Bueno. Putosida, tío. Putosida. Llevo haciéndolo de puta madre toda la partida. La cago ahí justo al final porque también le he hecho bien en esa pelea. ¡Pum! Me tira a torre. Me tira a Fénix. Y a la puta mierda todo, tío. Y eso que era una pelea que estaba bien para mí, pero no. La cago por alguna puta chorrada y a la mierda todo. Vale. No tenía tirado esto. No lo sé, tío. No sé. No sé qué hacer. Uh, el rojo. Vale, pues con el rojo tengo alguna posibilidad, creo yo. Lo malo es que tiene Minion de Fuego y no sé qué coño voy a hacer yo contra Minion de Fuego. O sea... Si es que... Más o menos ya me cuesta limpiar los Minions normales. Los de Fuego van a ser la muerte. Igual una Wing que me habría venido bien. Porque estoy lanzándome a por él. Me mete el Impale. Easy. Y luego el puto Slow. Y no puedo acercarme a él. La puta mierda, tío. Voy a meter la ulti. Vale, no tiene nada. Buena. Bien. Lo he destruido. No sé qué. El tío no tenía Bill si se la ha jugado o algo. Y yo qué sé. Se ha comido la ulti entera. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir. Tengo 30 segundos. O incluso puedo tirar. ¿Cuántos Minion tengo? Tengo... Son las putas asqueros. Cago en la puta. Tengo bastante tiempo. Pero es que tampoco estoy tan bien de vida. Como para tanqueármelo como él. Y estos se quedan ahí dentro. ¡Cómo no, tío! Es que... ¿Cómo no? Qué mala suerte tengo. De verdad, ¿eh? ¡Coño! ¡Te mueras ya! Tengo 5 segundos. Ni de coño me voy a tirar esto. O sí. O sí. ¡Uh! Tira. Soy mejor que una de C. ¡Yiii! Vale, perfecto. Voy a vaquear. Y... El tío me está siguiendo ahí a saco. No quiero que se lo haga él. Espérate. Espérate. Me voy. No, no, no. Yo que... Yo que... Me salto aquí y estoy en la mierda y pierdo por... Hacerme el puto blue, ¿sabes? Vale. Le he tirado el fénix. Estamos igual a us en eso. Voy a pillarme daño. Una... Y... La otra puti. Ahora tengo que reventar. Al final no me he cambiado por el nemean eso. Supongo que ha sido mala idea, ¿no? Haberlo hecho. Me he olvidado, pero bueno. Voy a meter la ulti, aunque sea para el bits. Ahí está el bits. Quiere tirarme el fénix directo, el cabrón. Bueno, me lo tira. Ay, por Dios. Me he ido por el lado que no es. Voy a ver si puedo intentar matarlo. Joder. Con el puto impale, tío. Nada, no voy a pillarlo. Tiene el salto dentro de nada. Ahí está. Pues nada. Adiós al puto fénix, tío. Qué rabia. Cojones. Bueno, pues nada. Voy a hacerme el rojo, aunque sea. Con el rojo más potes yo creo que estaré bien. Espero. Si es que no hay siquiera salido. No sé si viendo esto me lleva para el nemean. Sí, pero... Uy, espera. No, esto no se le mean. Me cago la puta. Bueno, el siguiente back. El rojo está ahí. El tío no tiene bits. Tiene ulti, eso sí. Si lo está haciendo ya... No, no se lo está haciendo. Pues voy a hacerme el rollo. Igual está en el fire o qué. O ha ido a defender el fire. No me pillo el puto res. Llega un guarchito el puto día. Al final hacerse un... O sea, no pillar un buffo no va a ser hacerse un guarchito. Va a ser un puto de hilo retrasado, tío. No hay coño. Es que la startup no es el fire, supongo. No sé por qué tarda tanto. Si no, está ahí. Pues no, no se ha hecho el fire. Que igual me lo hago yo. Me vendrá bien la vida que me da eso, ¿no? El sustain. Vamos a ver cuánto le quito. Bueno, le quito de puta madre. Bueno, que sale su fénix. Pero bueno, con esto debería... Poder tirarlo bien. La idea es no comerme un puto impale y que me reviente. Está aquí el tío. Vale... Voy a ir a por su fénix directo. Y puede que... Pueda finiciar. Igual va, ¿eh? La finiciar. Pero no, no, no. Ah, vale. Está aquí. Bueno, se lo he tirado bien. Tengo el meditation aún, así que... Voy a meterle la ulti. Bueno, ha tirado witch. Vale. Ha tirado witch. Mierda. Tiro mal eso. Vamos. Bien. Gracias, crítico. Gracias. He ganado. Madre mía. Joder, ha estado muy justo, de verdad. Pensaba que perdió. O sea, la que... He visto que me metía el puto impale muy easy. Tenía bitch para mí y ulti todo el rato. Y me reventaba. Y con el slow no podía acercarme a él. Pensaba que perdía, de verdad. Pero bueno... He jugado bastante bien. Yo estoy cerca de la promo otra vez. 18, 14, más daño. No está mal. Pero bueno, aparte de alguna cagada que he hecho ahí, como en la segunda kill que me ha hecho, que no sé por qué en el pilar o era el cooldown o algo que no podía tirar la ulti, y al final me ha reventado con ese impale. En fin. Dejando aparte, eso me ha salido bastante bien. Pero bueno... Bueno, sale. Me acabo de ver su clan. Madre mía. Voy a retrasar, hostia. En fin. Bueno, chavales. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.